Oigan, pues vamos a empezar contando que ya este fin de semana se terminaron dos programas que fueron un fracaso total, creo yo. ¿Cuál y cuál? ¡De tantos que hay! Pues Los Pequeños Gigantes ya se terminó, bendito sea Dios mío. ¿Y qué otro programa? El de México Tiene Talento. También estaba, ni te enteraste que estaban compitiendo. No, yo estaba... Tú como eres Lady Televisa. Yo estaba embelestada, idiotizada y aprendiendo. ¿Con qué? Con Pequeños Gigantes. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. ¿En qué te gustó? Yo quería ver a la Paulina Rubia a ver si cantaba su gran éxito. Ay, su canción que ni ella se la sabía. Tan fea, ¿verdad? Con ese playback tan feo. No, pero aparte... Ah, no, el cantó en vivo. ¿Y viste que se ponía la mano así para que no? Sí, sí, pero el cantó luego la de... Ese hombre es mío. ¿Cantó esa? Pues no la viste cuando cantó con la niña. Ay, yo no veo eso. Y luego las niñas. A medias pero, mío, mío, mío. Ay, Roque, hablando de diabólicas. Es que ha de estar ahí el hueso. El hueso. ¿Dónde está el hueso? Ahí, ahí está, ahí está. Aviéntase, aviéntale el hueso. Pues resulta de ser que cantó y pues ya. Me casó el chado, flacos. Eh, mío. Ese hombre. Pero ya no puede hacer así con el hocico que le quedó. Bueno. Los cachetotes. Sí, la prensa estaba esperándola y no quería dar entrevistas, ni mucho menos nada. Por todo lo que le fueran a preguntar, que fuera lo que fuera. Entonces, quería... ¿Y entonces Paqueba no hubiera ido al programa si sabe que ahí está siempre la prensa? Pues mira, resulta de ser, aquí está la puerta, aquí está la puerta del foro. Ajá. Aquí, el coche. Nada más para... ¿Vegado? Así, así. Obviamente en las escaleras. Nadie podía acercársele, traía su equipo de seguridad que le puso también la empresa o el programa, la producción, lo que tú quieras. No dio entrevistas, venía custodiada. Cuando llega y les dice, oye, queremos que nos des una entrevista porque Galilea tiene una sección en el programa hoy, o a menos que quieras ir al programa. Ay, pues no creo por mi agenda tan ocupada, ya sabes, como la de González tirada en el sofá y con el pie arriba. Yo no creo que pueda acompañarlos, pero, o sea, 10 minutos nada más. A Joe Bonilla, que es su manager, si es que todavía... Ay, otro pesado. Espérate, Joe, Joe, le dices, por favor, a Gali, que después de los 10 minutos de comer, venga y me haga la entrevista. Así como lo... Y ahí va el otro. Y 10 minutos. Ay, así le hace. Así, yo lo he visto. Entonces... Qué horror. Entonces, 10 minutos. Imagínate, 10 minutos de entrevista. Bueno, de todas maneras, para lo que les preguntan, ya lo mismo tres. Y aparte, ¿para qué? Entonces, 10 minutos de entrevista, lo cual van a dividir en un minuto o dos minutos cada día esta semana en el programa. Ay, qué bueno. Y para que vean, la entrevista está hecha, no sé, pero la entrevista está hecha con el mismo vestuario que Galilea tenía en el programa de ayer, que obviamente se grabó miércoles y jueves de la semana pasada. Y, pues, así fue de fácil. Con razón había mucho movimiento, fíjate, en la tarde, como de seguridad, que cerraron como el pasillo ese donde está el foro. Y dije, bueno, voy a ir a comprar yo algo al comedor. Ay, ay. ¿A mí? Sí, por ahí no se puede. Ay, se regresaron. Y yo, ah. Un patadón. Órale, Jota. Y yo, en macha, dije, pues, no será por Jota. No creo. Es porque la seguridad no permitía acceso. Ay, qué jaladas. Le hubieras dicho, lo que ven de partir es público, para que los vean. Pues, sí, pero ya. No. 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 Gracias.